Música Hola que tal amigos Bienvenidos a su canal El Sabor de la Vida Hoy les voy a mostrar Lo que tenemos de nuevo en Aliexpress Con los juegos Aquí estamos viendo la página para que ustedes Sepan como entrar a ver Esto que es la guía de rebajas Vamos a cliquear aquí Y nos va a mandar a la guía de rebajas Aquí vamos a encontrar Todo lo relacionado con los juegos Del 31 al 3 de noviembre Del 4 al 7 Del 8 al 9 de noviembre Y del 11 que es lo que todos estamos esperando El 11 del 11 Vamos a jugar un poquito Aquí vamos a entrar Y vamos a ver Vamos a entrar todo lo que son las rebajas Aquí vamos a encontrar Un juego que se llama Monedas para la saca Hay que atrapar Cosas que vienen de allá Y si bajamos más Vamos a encontrar aquí varios vloggers Y te vas a llevar una sorpresita Por aquí ven Que vamos a encontrar un logo Y vamos a jugar Clicamos aquí Y en 3, 2, 1 Vamos a jugar Con las teclas del teclado Cursores Y vamos a atrapar Estas prendas que están cayendo Las bombas no las agarren Y listo He ganado 95 monedas Tuve varios errores Aquí estamos viendo Que tengo 559 monedas Vamos a canjearlas por cupones Y aquí nos aparecen Cuantos cupones podemos tener Por la cantidad de monedas Y las podemos comprar Según el descuento Y la cantidad de monedas Que tengamos Así vamos a elegir Para poder canjearlas Muy bien Vamos a jugar El otro Que es la carta sorpresa Vamos a clicar aquí Y vamos a ver Que se abren Todas las opciones Como memorama Poder decir memorama Y aquí se cierran Y vuelven a abrir Para poder Este Cambiarse de lugar Y aquí tienes Que tú buscar Este Las monedas Y los cupones de descuento Todos traen premio Aquí Cada vez que juegues Son Gasta 50 monedas Y aquí ven Lo que acabo de ganar Aquí están los puntos Regresamos ahora A jugar Este juego Se realiza Directamente De la aplicación Así que vamos a verlo Aquí Vamos a jugar Y es menear El celular Vamos aquí A poder jugar Hasta 10 veces Por día Pero Es ilimitado O sea Puede jugar Hasta el 10 de noviembre Vamos a agitar Nuestro teléfono Aquí lo voy a agitar Y no va a aparecer Solamente se van a ver Los movimientos Aquí Al frente Muy bien Para mí Este juego Si se me hizo Un poquito difícil Grande Y no le atiné Tengo que atinarle A un solo color De nuevo Y no No le volví a atinar Qué estilazo Pues sí Cambió de colores Pero no No era lo que debíamos Tener para poder ganar Y aquí vamos a jugar También lo que es La carta sorpresa Muy bien Aquí tenemos Hasta 300 monedas En la aplicación Vamos a Aquí a ganar Miren Ya me gané 300 monedas Y 25 Y ahora Un cupón De 2 dólares De descuento Vamos a Jugar de nuevo Aquí Vamos a ver Si le atinamos Otra vez A los 300 Puntos Otra vez Me gané 300 monedas Otras 10 monedas Y 25 monedas Muy bien Me fue muy bien Y así obtuve Hasta el día de hoy Jugando Cerca de 6 mil Monedas Muy bien Y aquí puedes También checar Lo que es La guía De descuentos También puedes Ver aquí Las marcas Que son reconocidas Para que puedas Comprar Todo original Aquí vienen Las páginas Y las tiendas Para que puedas Consultarlas También puedes Ver Las fechas Que vienen Marcadas Para que no te pierdas De ningún evento Que va a pasar Este Tenemos de manera Cronográfica Lo que Está sucediendo Y aquí está La lista De deseos De los vloggers Busca aquí Te vas a llevar Una sorpresa Aquí hay varios vloggers Tal vez puedes Encontrar alguno Que tú hayas Conocido Alguna vez O En su caso Algún video Que hayas visto Aquí nos vamos Aquí nos vamos a ver Que el 31 de octubre Al 13 de noviembre Se juegan Esto Aquí tenemos Del 28 al 30 de octubre Jugamos Por 50 monedas Y también nos presentan Adelantos De lo que viene Del 31 al 13 de noviembre Tenemos Jugamos En otras categorías El 4 a 7 Añadimos A la sexta Y ganamos monedas También Y del 8 al 10 Podemos comprar Ya cupones De descuento Para poder Este Comprar Con mayor rebaje Y ya Sabemos que el 11 Es el 11 Aquí Pues les mando Aquí mi canal Para que se suscriban Somos 233 Esperemos que seamos más Ya de una vez Suscrito Vas a poder entrar A ver muchos videos Que tenemos aquí Relacionados Con Aliexpress Pues no se diga más Muchas gracias Por ver este video Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima